Vamos para el rancho, hay que ir a tocar para el terreno FUGA FUGA Algo viene el río, vamos a ir a la vuelta Con razón, con razón la muchacha Temprano levantó para venirse al río Mira, te pedí y saqué la guitarra Mira por acá, por el otro lado Con razón que me había dicho el poncho que vinimos al río La parada técnica aquí, enfocan el teléfono Por eso que no me grabo así desde la isla Lástima que nosotros somos re sanos y nos tomamos El ambiente está como para pistear Mis travesuras ¿Y a jugar? Sí ¡Venga, mundo! ¡Venga, mundo! ¡Venga, mundo! ¡Venga, mundo! ¡Venga, mundo! ¡Gracias! 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 ¡El grito de las mujeres solteras! ¡Gracias! 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 ¡El grito de las tóxicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El grito fuerte y machi! ¡El grito de las virgenes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con ella. Ahora con la calle de Putina. Sí, sí. No nos rescatamos a la boda se le rana, a la espera de la boda se le rana, a la espera de la roncurosa. No nos rescatamos a la boda. No nos rescatamos a la boda. ¡Vamos! ¡Vamos!